¡Hola, hola chicos y chicas! Y bienvenidos un día más a vuestro canal. Yo soy Magal, para los que no me conozcáis. Tengo la voz hoy un poco pilladita porque llevo toda la semana mala. Creo que he cogido una faringitis, pero sinceramente no fui ni a, o sea, no he ido al médico ni nada. Me lo he estado curando sola. Pero bueno, ya estoy muchísimo mejor y por eso me apetecía un montón grabar y eso estoy haciendo. Y hoy os traigo mis regalos de Reyes, que es un vídeo que debería de haber hecho muchísimo antes, pero es que tenía un montón de contenido que subir, que había grabado en vacaciones. Después de las vacaciones, creo que... Después de las vacaciones no. Después de fin de año, sí, después de fin de año, me cogí como una semanita libre. Y la verdad que en esta semanita libre no hice nada. Ni edité, ni grabé, nada. Entonces a la vuelta me he puesto a editar los vídeos que tenía acumulados y os los he subido todos esta semana pasada. Que bueno, que no me voy a enrollar más, que voy a seguir con el vídeo porque es que no vea cómo hablo. Que espero que los Reyes Magos también os hayan traído muchísimas cositas y la verdad que estoy muy, muy contenta. Bueno, os voy a enseñar las cositas. No me quiero detener tampoco muchísimo en todas porque no quiero que este vídeo sea muy, muy largo. Así que sin más dilación, vamos con esto. Bueno, primero os voy a enseñar las dos cosas que me trajeron para hacer deporte, porque ahora estoy otra vez a tope entrenando. Supongo que lo sabréis que me sigáis en Instagram, que si no os lo voy a dejar por aquí. Creo que por aquí o por aquí he perdido facultades. Bueno, me trajeron esto, que es para ponértelo aquí mientras estás corriendo, para poner el teléfono y poder escuchar música. Y la verdad que es algo que quería y me hizo muchísima ilusión. Bueno, lo siguiente que me trajeron para hacer deporte también es una rodillera. Que yo no sé si os lo he contado. Bueno, esta es de Decalón y la verdad que es buenísima. Estoy súper contenta con ella. La estoy usando un montón. Vamos, cada vez que hago deporte. Que no os lo conté, pero el año pasado tuve una lesión de rodilla y estuve utilizando una rodillera que ya tenía, pero ya estaba destrozada. Entonces necesitaba una, se la pillaron los Reyes Magos y me la trajeron. Esto era muy, muy necesario porque me dolía muchísimo haciendo deporte. Me molestaba incluso al correr y desde que la llevo puesta, súper bien. Y bueno, después voy a enseñar las dos cositas que me trajeron así de bolsos y monederos. Que mira, primero os voy a enseñar este monedero de mango, que me hacía muchísima falta porque las carteras que tenía eran enormes, enormes. Y yo siempre voy con bolso súper pequeño, entonces no me cabía nada en el bolso. Y esta es como una tarjetera, pero viene más completita porque tiene aquí un apartado, tiene otro aquí y aparte pues que digamos dónde van las moneditas. Y lo segundo que me trajeron es este bolso de mango que estaba súper, súper, súper antojada porque lo vi, o sea, vi que se llevaba un montón y mi madre se lo compró y le dije me gusta tu bolso, no sé qué, quiero uno igual. Total, que al final no había, ¿vale? Fuimos a la tienda y no quedaban, pero como los Reyes son magos, pues lo han conseguido. Y la verdad que me encanta este tejido que se lleva ahora muchísimo. Ya tengo una mochila así también, que a la que le doy muchísimo uso. Las dos cositas son de mango y al final, mira, me vienen a juego y todo. Y el bolso ya os digo, súper cómodo. Bueno, y de joyitas me trajeron esto, que es que los Reyes Magos saben que me encantan las joyitas. Y me trajeron esta pulsera de plata que me encanta, o sea, y love, que es de infinitos, veis, aquí, y de eslabones. Y la verdad que me encanta. Bueno, y hablando de joyas, para arrebatar, me trajeron este súper joyero. ¿Lo veis bien así? Sí. Este súper joyero. Os lo voy a abrir. Me encantó. Es un regalo que no me esperaba. Quería el típico joyero este que es de cristal, pero sinceramente creo que al fin y al cabo se acaba rompiendo, porque no es lo mismo con el cristal, con el espejo abajo. De hecho, que se llevan ahora muchísimo, pero creo que este me ha venido mucho mejor, porque es un maletín. O sea, es increíble, me encanta. Así. Todavía no lo he estrenado, porque me tengo que poner tranquila a ordenar las joyas y demás. Mira, trae su espejito. Y también me lo puedo llevar de viaje, porque esto ya os digo, viene con su asa. Y aparte, tiene una llave que digamos de seguridad. Bajas esto y tiene sus dos cajoncitos aquí para poner los anillitos. Os está dando el reflejo del foco. Así que yo, muy contenta con este regalo. No me lo esperaba para nada y es algo que le voy a dar muchísimo uso. Parezco que tengo la sensación de que estoy hablando como si no fuera mi voz. No sé, como Manolo, vamos a usar una voz. Espero que no esté quedando así. Bueno, y ya lo de todos los años, me trajeron mi perfume, que yo compro mi perfume en aromas. La verdad que no tiene nada que envidiarle al perfume que digamos verdadero, por decirlo de algún modo, porque está súper, súper conseguido. Y es que el olor no se va. Es impresionante. Os lo recomiendo un montón. Y yo este es el que uso. Ahora mismo estoy usando el del tacón de Carolina, pero empecé en aromas con el de Olimpia. Y para completar el pack del perfume, me trajeron este desodorante que huele igual que el perfume. Es 24 horas y es totalmente natural. Así que me ha venido súper bien. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de maquillaje porque los billes magos sabían que me hacían falta algunas cositas. Y para empezar, me trajeron este polvito de Deli Plus porque yo usaba el de Kiko, pero es que ya os digo, entre el de Kiko no dura nada. O sea, el mate, nada. La primera vez que utilicé, dije, a lo mejor me lo he puesto mucho, muchas veces, no sé, y lo he gastado. Pero es que no, es que me lo he comprado por segunda al mismo y estamos las mismas. En el vídeo del que es Ready With Me aparece que tengo el polvo medio vacío. En fin, pues me trajeron este, que viene con su esponjita, me veis ahí en el móvil. Viene con su esponjita y con su espejito. Este es el número 4 y todavía no lo he probado. Cuando lo pruebeis, pues ya os diré si me gusta, se convierte en uno de mis favoritos de Mercadona, que no lo sé, quién sabe. Y después de Deli Plus también me trajeron un matificante porque es que me hacía muchísima falta. Me lo quería comprar, pero al final los reyes se han adelantado. Y ese viene así. Después me trajeron este Rimmel, que creo que es el mejor del mundo, creo que es el mejor del mundo mundial. Me encanta, me deja estas pestañacas. Y vamos, máximo volumen. Todo el mundo habla, gloria bendita del Rimmel, y es que no se merece menos. Y por último, me trajeron una base que me hacía falta, como el comer, porque la que tengo de Kiko, ya os comenté en el vídeo anterior, el del Get Ready With Me, que no tiene nada de cobertura, o sea, te deja la cara súper grasienta a la hora y media de haberte la pintado. O sea, que es fatal. No os recomiendo nada la base de Kiko. Y me regalaron esta. Esta mate de Mercadona, de Deli Plus, y la verdad que la he probado ya, obviamente. La llevo ahora mismo puesta, y estoy muy, muy contenta, porque ya os digo que mira la cara como la tengo. La tengo súper unificada, súper bien, y me ha encantado. Viene para ponértelo con una esponjita. Yo nunca había tenido la base así, pero la verdad que bastante contenta. Esto sí puedo decir que se ha convertido en uno de mis favoritos de Mercadona. Ya haré un vídeo enseñándoles cuáles son mis favoritos de allí, pero esto ya os digo que 100% estará. Y lo que me trajeron también, que era necesario en mi vida, porque es que ya hacía malabares para grabar, es el trípode. El trípode de pie, que ahora mismo es donde estoy grabando. Ahora os pondré una imagen de cómo es. Además, el trípode no pesa nada, y viene con este saquito, como una mochilita de tela, y con esto. O sea que me lo puedo llevar a cualquier sitio, y ya os digo que es súper ligero. Bueno, y no por último y menos importante, Papá Noel, que es que no enseña nada de Papá Noel, nos regaló un espejo con bombillas. Porque era muy necesario en nuestra vida, no pintábamos en el baño como podíamos, y ahora está aquí, ahora lo voy a enseñar, por fin. Tenemos espejo con bombillas. ¡Habemos espejo! Y estos han sido todos mis regalos de Reyes. Estoy muy contenta, me he portado muy bien este año, por lo que veo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que si ha sido así, le deis like, es muy importante para mí, que la verdad, que se vea el trabajo bien hecho, y el esfuerzo que hay detrás de todo esto, creo que es lo mejor que me podéis dar. Que si os gusta el contenido, que si creéis que alguien está interesado en verme, cualquier cosa, que compartáis, que os suscribáis y todavía no estáis suscritos, que le deis a la campanita, porque activarla es muy, 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 muy importante. Que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, que ya coge fuerza para los exámenes, porque ya están aquí. Madre mía, qué horror, que pronto se acaba lo bueno. Pero bueno, hay que probar y a tope. Que os mando muchísimos besos y que os doy las gracias por estar siempre aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.